Hola, espero que la estés pasando muy bien. Te doy la bienvenida a este nuevo video de MarPro. Te saluda José Mejía. Y hoy estoy en el Departamento de la Libertad, ya que vamos a conocer una hermosa casa en una zona exclusiva y que goza de un clima fresco. Me refiero a Cumbres de Cuscatlán. Al vivir en esta casa estarás a 7 minutos de la Embajada de Estados Unidos y 8 minutos del Centro Comercial Multiplaza. Algo que destaca a primera vista en esta vivienda de dos niveles son los detalles en la construcción, como la puerta principal de madera y vidrio biselado, que conecta el garaje techado para cuatro vehículos con el interior de la vivienda, así como la frescura en su interior gracias a los techos altos y la amplitud de sus espacios. El área de terreno es de 686 barras cuadradas y el área de construcción es de 440 metros cuadrados. Esta casa que puede ser tuya cuenta con una fuente y kiosco para tus tardes de barbacoa con tu familia y amigos. Ya sea que seas amante de las plantas, tengas mascotas o te guste jugar sobre el césped con tus hijos, el jardín interno de esta vivienda te encantará. Además, toda la casa cuenta con agua caliente y una cisterna en donde se almacenan 8000 litros de agua. Tanto el comedor como la cocina son independientes, de las plantas. Esta última tiene un práctico desayunador que conecta con la terraza techada. Ahora iremos al segundo nivel, donde nos recibe lo que puedes utilizar como una segunda sala. En el segundo nivel, se ubican tres habitaciones, cada una con su baño y guardarropa independiente y además aire acondicionado. La habitación principal cuenta además con un jacuzzi para que puedas relajarte al final de tu jornada. Si te ha llamado la atención, te invito a contactar a Marta de Noyola, de M&N Asesoría Inmobiliaria, al número que aparecerá tanto en pantalla como en la descripción de este video y en el primer comentario. También, si necesitas comprar, alquilar o vender un inmueble, Marta de Noyola con gusto te ayudará brindándote su asesoría profesional. Contáctala. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal, para que puedas recibir las notificaciones cuando yo suba nuevo material para ti. Te hablo José Mejía, quien te desea éxitos en tus actividades y proyectos.